El miedo es lo que ocasiona la falta de confianza en uno mismo y hacia las demás personas. Dudas de tus capacidades, te escudas para protegerte de que no te hagan daño. Toda la gente ha sentido miedo alguna vez, al futuro, al cambio, a lo desconocido, a la muerte, a equivocarnos, al ridículo. Cuando se presenta el miedo en situaciones o circunstancias, se actúa de una manera insegura. Por culpa del miedo, dejas pasar oportunidades que tocan a tu puerta. Hasta el amor lo dejas que se marche. Nunca tengas miedo a nada. Confía en ti mismo. Para superar el miedo hay que afrontarlo con valor. Para seguir adelante ante los tropiezos de la vida, cree en ti. Quierete mucho como ser humano. Tienes derecho a equivocarte y a reintentarlo hasta que consigas lo que quieres. No te quedes con las ganas pensando. Si hubiera... Recuerda que en el guión de tu vida, tú eres la estrella principal y el rector y el que no está. Recuerda que en el guión de tu vida, tú eres la estrella principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!